En las sombras de la historia de México yacen narrativas clandestinas, relatos entrelazados por un oscuro tejido de lealtad, traición y violencia. La mafia mexicana, una entidad oscura y evasiva, ha dejado su marca indeleble en la historia del país. Este relato no busca glorificar ni justificar las acciones criminales. Más bien, pretende explorar los entresijos de un mundo marcado por la desesperación y la codicia, donde la traición acecha en cada esquina, y la mala vida mafiosa es la única realidad conocida para muchos de sus involucrados. En los callejones de Jalisco se susurraban historias sobre la joven más temida del cartel. ¿Era conocida como la niña carnicera? A sus escasos 15 años, su semblante ya reflejaba la oscuridad de su alma, contaminada por el horror al que había sido expuesta. Nadie sabía realmente cómo había llegado a ese punto. Algunos decían que fue arrastrada por las circunstancias, otros que nació en medio de la muerte, pero todos coincidían en una cosa. Sus manos estaban manchadas de sangre. Aunque ella misma afirmaba que nunca había acabado con la vida de nadie, su implicación en el macabro trabajo de desintegrar los cuerpos por encargo del cartel era innegable. Cuando finalmente fue capturada en el año 2020, su mirada ya había contemplado las puertas del infierno. Durante su interrogatorio, juró y perjuró su inocencia en cuanto a quitar vidas, aunque admitió sin titubear su participación en el siniestro proceso de desaparición de los cuerpos. Se decía que al menos 50 habían sido despojados de su identidad bajo su mano experta y fría. La niña carnicera no es una invención, es trágicamente real. Fue capturada en Jalisco en 2020 y ahora languidece en el Centro de Atención Integral Juvenil del Estado de Jalisco. Con apenas 15 años, con su mirada perdida y su corazón endurecido, se convirtió en un símbolo de la brutalidad con la que se maneja la mafia, pero no es la única fémina en estos lados tan violentos como mortales, aunque sí la más joven. En las sombrías calles de Ciudad Juárez, una figura siniestra se alzaba entre los rincones oscuros y los susurros del crimen organizado. Michelle Angélica, a sus escasos 13 años de edad, mientras la mayoría de nuestros jóvenes están estudiando en la secundaria, ella estaba debutando en las entrañas de la mafia. Sus inicios moviendo droga y vendiendo parecían una actividad nada violenta para ella, pero esta adolescente y el destino tenían otros planes. Michelle, ahora mejor conocida como La Cheli o La Carnicera, un apodo que resonaba con temor en los corazones de aquellos que conocían su verdadera naturaleza. La Cheli era mucho más que una simple carnicera en la mafia mexicana. Era un símbolo de brutalidad despiadada, su leyenda se tejía con los hilos de la violencia y el terror. Se decía que había dejado su marca en numerosos crímenes, donde la muerte era sólo el comienzo de su macabra obra. Dos casos en particular resonaban en las calles, donde cuerpos desechados y vidas truncadas hablaban de su presencia. El primero ocurrió el 23 de noviembre de 2023. Un sombrío incidente que tuvo lugar en el tranquilo fraccionamiento de Sierra Vista en Chihuahua, dos almas perdieron la vida en manos de La Cheli y su siniestro séquito, una mujer y un hombre, encontrados sin vida, víctimas de una asfixia cruel, sus cuerpos abandonados como trofeos macabros. Las víctimas fueron abandonadas dos días más tarde por La Cheli, al interior de un Nissan Versa color rojo en la colonia Valle de Allende, al sur de Chihuahua. El cadáver de la mujer estaba envuelto en una cobija, y el del hombre, solamente la cabeza envuelta con una toalla. Después se cateó el domicilio en Sierra Vista, donde las autoridades dieron a conocer que, en el lugar de los hechos, fueron encontradas personas y algunas armas blancas, entre las que destacaban cuchillos, un hacha y machetes, además de órganos, al parecer humanos. En los datos de prueba, se mencionó que La Cheli y su grupo se dedicaban a cortar personas para los artistas asesinos. El brazo armado del cartel de Sinaloa. Pero ese no fue el único capítulo oscuro en el libro de horrores de La Cheli. Corría el 5 de diciembre de 2023. Otro hombre, Jorge R., se convirtió en su presa en un acto de violencia inimaginable. Jorge fue decapitado, mutilado, con el corazón arrancado de su pecho, así como su lengua, su destino sellado por las manos de la carnicera de Ciudad Juárez. Su cuerpo fue dividido en siete bolsas, que fueron localizadas dos días después, en las calles de la colonia El Mezquital, su corazón colocado frente a la figura de la Santa Muerte. Todo en manos de La Cheli, la carnicera de la mafia. El rastro de La Cheli no se limitaba a las fronteras de México. Rumores la vinculaban con el tráfico de drogas y la violencia en ambos lados de la frontera. Finalmente, su reinado de terror llegó a un abrupto final, cuando las autoridades cerraron el cerco sobre ella. Su arresto en un motel de Estados Unidos marcó el fin de una era de sangre y sufrimiento. Cuando fue capturada estaba bien equipada. En el motel donde se alojaba Michelle, La Cheli Pineda recuperaron armas y drogas, así como cuchillos y machetes por si se le llegaba a ofrecer. Las autoridades estadounidenses la entregaron al gobierno mexicano. Esta joven creció rodeada de violencia, tanto dentro como fuera de su casa, dijo el gobierno de Chihuahua. Llegó el momento en que se involucró con los artistas asesinos, una estructura en la que ascendió muy rápidamente. Durante su audiencia, la joven de rostro tierno pasó de la risa al llanto y confesó estar embarazada. La sombra de La Cheli y la niña carnicera perdurará mucho tiempo en las calles, recordándonos la brutalidad y la oscuridad que pueden habitar en lo más profundo de la humanidad.